nuevas novedades en el caso daniel sancho y edwin arrieta algunas que aclaran algunas dudas algunas que nos dan más datos sobre lo sucedido o presuntamente sucedido y otras que nos dejan con más dudas todavía parece ser que según el programa código 10 habría descubierto edwin arrieta aportaba siempre e iba acompañado a todas partes con dos teléfonos móviles en lugar de uno esto es algo que suele ser bastante habitual en algunos profesionales es un poco extraño que viaje con los dos teléfonos pero tampoco es algo que sea muy descabellado de hecho se habla que uno de los dos teléfonos móviles marcaban las horas de chile por lo que podría tratarse de un teléfono con el que estuviera pendiente de su negocio en chile en otro orden de cosas en los últimos días también se descubrió que uno de los motivos principales y de los momentos claves en los que deciden arrestar a daniel sancho fue porque en un restaurante que había estado se dejó una mochila con uno de los cuchillos que figuraban en esa lista de la compra si recordáis había cuchillos más grandes había una sierra y había un pequeño cuchillo que si no me equivoco coincide con la famosa puñalada la última conexión de uno de los teléfonos de win arrieta coincide con un minuto antes a esa imagen que todos ya conocemos en la que win y daniel están en la moto de camino al bungalow donde finaliza la vida de win arrieta a apenas tres o cuatro minutos de su llegada no hay ninguna otra conexión por el momento que hayan podido localizar aunque están buscando y registrando redes sociales para poner una fecha más concreta de la muerte pero todavía andarían investigando recordaros a todos que todavía se está intentando recuperar las conversaciones eliminadas del móvil de daniel sancho pero esa se supone que son anteriores está exclusiva de los dos móviles acompañadas de unas nuevas imágenes que os explico a continuación vienen de la mano del programa código 10 mismo programa que hace una semana tenía una polémica con el principal policía que lleva el caso porque aseguraban les estaban engañando este policía según ellos estaba indicando que daniel todas las noches dormía en otra prisión que estaba más de dos horas de camino en la península yo sigo manteniendo que eso fue un error de traducción y un malentendido muchos de ustedes también tenéis la teoría de que simplemente el policía estaba troleando a la prensa para quitárselos de la zona pero la cuestión es que este mismo programa en las últimas horas ha mostrado en exclusiva unas imágenes de la prisión de cosas muy alegando que esta es la vida que está llevando daniel sancho dentro de esta prisión nos explican a qué hora se levanta nos explican que a día de hoy está rapado que está más delgado obvio ya no lo imaginábamos y nos explican también que podría tener algunos privilegios dentro de esta prisión debido a sus problemas de salud en la espalda bueno eso es lo que dicen esta gente tendremos que creerlo la cuestión es que la policía tiene que entregar un informe para que el caso quede cerrado por su parte antes de que sea el juicio parece ser que en tailandia son 84 los días límites que un preso puede estar en prisión preventiva mientras que se esclarece un tema por lo tanto se sitúa el 27 de octubre en una fecha al límite en la que el caso tiene que quedar completamente cerrado y juzgado aunque eso sí la policía siempre mantiene claro que lo tiene todo súper atado y que no tienen ninguna duda y que hay suficientes pruebas para condenar a daniel sancho a la máxima pena por otro lado la hermana de win a rieta ha contado en una entrevista en las últimas horas como mantuvo una conversación con daniel gracias a que win tenía sus redes sociales en otro teléfono que estaba en poder de su familia en este caso de la hermana de win darling me sorprende cuántos teléfonos tenía este hombre por favor algo que también me llama mucho la atención la cuestión es que cuando darlin habla con daniel sospecha de él y nota en él un tono bastante extraño por lo que alerta a la cónsul de tailandia para que no lo dejen salir del país porque no le da ninguna buena espina la forma que ha tenido daniel de dirigirse a ella a las pocas horas es informada de que no han encontrado a su hermano pero sí que han encontrado un cadáver y sin confirmarlo darwin entiende perfectamente que sospechan de que ese cadáver efectivamente pertenecía a su hermano edwin una familia rota una familia que se encuentra en una tesitura de comunicarle a su patriarca de casi 80 años de edad que han asesinado cruelmente a uno de sus hijos la familia se encuentra en estos momentos en varios duelos principalmente el que más duele el más doloroso asumir que han perdido a un ser querido para siempre pero por otro lado intentan esclarecer también y pelear con otro duelo las malas lenguas y los feos rumores que corren en torno a la familia vinculaciones con el narcotráfico críticas a la mala práctica de winarrieta que podrían no ser ciertas y por otro lado el que todo esto haya ocurrido en un país y en un continente diferente a donde están aunque dice que el país se está comportando bastante bien con ellos pero eso sí hacen un llamamiento darlin la hermana de winarrieta pide a gritos por favor respeto a todos los medios que estén tratando este tema que se terminen con ciertas especulaciones sobre sus familias que hacen daño sobre todo a personas de la tercera edad que el país donde está preso daniel haga justicia con él y no lo perdonen que el crimen a su hermano injusto crimen no quede impune y que agilicen los movimientos para traer a colombia los restos de su hermano para poder darle una digna sepultura este procedimiento se llama repatriar y muy pronto será llevado a cabo según informó hace poco tiempo la policía de tailandia a falta de terminar de matizar y de sellar los últimos informes familia desde aquí una vez más todo mi pésame a la familia todo el cariño del mundo y por supuesto cualquier novedad y cualquier cosa nueva que aparezca os estaremos informando aquí así que no olvides suscribirte que es completamente gratuito comparte el vídeo pulsa el botón de like y que sepas que nos vemos muy pronto en el siguiente un besito y chao chao